¡Buenos a todos! Soy Sasu y bienvenidos al canal. Hoy os vengo a traer una guía completa sobre Beidou, el último personaje que nos han regalado durante el evento Polición Eléctrica. Así que si queréis saberlo todo sobre este personaje, no os perdáis este vídeo. Liyue y Nazuma comparten un dicho común. Sus aletas formaron el profundo océano y su cola creó las altas montañas. Los pescadores aprendieron esta frase mientras estaban en tierra hace mucho tiempo y la cantaron una y otra vez difundiendo la melodía hasta que se convirtió en la canción más alabada que la gente conoce hoy en día. Esta fue la canción de cuna de la infancia de Beidou. La historia de Reslapis derrotando a los monstruos marinos se había vuelto legendaria entre la gente de Liyue. De niña, a Beidou le encantaban esos cuentos y a menudo soñaba con que ella también le gustaría ver aquel pez gigante. Sin embargo, un día cantó la canción con una emoción diferente en su corazón. Toda la tripulación cantaba mientras navegaban. Heidou estaba en el agua muy cerca, mitad pez y mitad dragón. Era temible como una deidad, levantando olas de decenas de metros de altura con facilidad. Aquellos acostumbrados a jugarse la vida en el mar estaban destinados a encontrarse con Heidou. Beidou había deseado hacerlo desde que tenía 9 años y soñaba con cortarle la cabeza de un solo golpe. Muchas veces había desafiado a la criatura y muchas veces había fallado, pero hubo un día que fue diferente. Ese día, cargó contra Heisan con su mejor espada mientras apartaba a sus marineros del medio. La feroz batalla duró cuatro días. La flota atacó a Heisan con sus cañones, sus arpones, sus flechas y sus cuerdas, mientras que Beidou luchó contra la criatura durante 10 horas hasta bien pasada la noche. Heisan se sentía más cómodo en la oscuridad, así que ni un solo miembro de la flota se atrevía a dormir aquella noche. Beidou esperaba en la prueba del barco mientras escuchaba el sonido del viento. Un golpe, tan solo un golpe, eso es lo que necesitaba para derrotarlo. Entonces, ella esperó inmóvil al amparo gélido del viento de la noche. Al alba, sin haber comido ni bebido en toda la noche, Beidou escuchó un cambio en el sonido de las olas. Entonces, asestó un golpe como un trueno, como una furiosa ola que cortó la cabeza del gigantesco monstruo. Los truenos partieron el cielo y un rayo púrpura cayó justo ante Beidou, que quedó completamente bañada en la sangre de su enemigo. El deslumbrante destillo púrpura que cayó del cielo como un rayo era incluso más valioso que la propia sangre de Heisan. Y así fue como la matadragones obtuvo su visión. Un regalo divino para aquella persona capaz de subyugar a la terrible bestia. Estadísticas Beidou es un personaje electro de 4 estrellas, usuario de mandoble. La estadística que gana el ascender es bonus de daño electro. Talentos de combate, conquista del océano. Su ataque normal realiza hasta 5 tajos rápidos. Su ataque cargado sigue consumiendo aguante para realizar golpes de espada continuos. Cuando termina el ataque cargado, hará un movimiento que da 2 cortes con fuerza añadida. Y su ataque descendiente se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos a lo largo de su camino, e infringiendo daño en el área de efecto en el momento del impacto. Beidou es uno de los pocos usuarios de mandoble que hace un combo de 5 golpes. Y sus ataques son más rápidos, pero sus escalados también son más bajos. Es por eso que trataremos de no usarla como DPS. Aunque si os gusta el personaje, una vez dominéis su habilidad elemental, puede hacer tanto daño como cualquier otro DPS gracias a su segundo talento pasivo. Tormenta Eléctrica Al lanzar Invocadora de las Mareas con el daño máximo, obtendrás los siguientes efectos durante 10 segundos. Aumenta el daño y la velocidad de los ataques normales y cargados en un 15%, y reduce considerablemente el tiempo de preparación de los ataques cargados. Invocadora de las Mareas La habilidad elemental se puede usar de dos formas. Al pulsarla una vez, tras acumular el poder del rayo, Beidou ataca ferozmente con su espada, infringiendo daño electro. Y al mantenerla pulsada, levanta su arma como un escudo, cuya absorción aumenta en proporción a la vida máxima de Beidou. Tras liberar la habilidad o como termine su duración, contraatacará con la energía almacenada dentro de su gran espada, infligiendo daño electro. El daño infringido aumenta con el número de veces que Beidou es atacada mientras dure la habilidad. El bonus máximo de daño se obtendrá una vez que este efecto se active dos veces. Este escudo posee las siguientes características. Tiene un 250% de eficacia de absorción contra el daño electro. Y al activarse, aplica el elemento electro sobre Beidou. Esta habilidad está un poco mal redactada y no queda nada clara. El primer multiplicador sería el daño base. El segundo cuando recibe un primer golpe, tras el cual se iluminará la espada. Y el tercero si recibimos dos golpes o más y nos pondrá un campo de energía. Por ejemplo, en mi caso que tengo la habilidad a nivel 11, por hacer un click haríamos un 231%. Si nos dan un golpe, haremos 231 más 304%. Y si nos dan dos golpes o más, haríamos 231 más 304 más 304%. Lo que haría un total de 839% de daño con una sola habilidad elemental. Ahora, todo esto cambiaría con su primer talento pasivo, Castigo Divino. Contraatacar con Invocadora de Mareas en el momento preciso de ser golpeado le otorga el bonus máximo de daño. Es decir, que si soltamos el botón justo en el momento en el que nos van a atacar, haríamos el daño como si nos hubiesen dado dos golpes. En mi caso, 839% de daño. Esta técnica es conocida como Perfect Counter o Perfect Parry. Lo que traducido al español sería Parada Perfecta. Es la técnica más importante que debemos aprender si queremos usar a Beidou correctamente. Además, debéis saber que las partículas generadas por esta habilidad son 2 más 1 por cada golpe adicional o 4 con un Perfect Counter. Quebranta Tormentas Recordando su batalla contra la gran bestia Haisan, Beidou recurre a esta monstruosa fuerza y al rayo para crear un escudo del trueno a su alrededor que inflige daño electro a los enemigos cercanos. Escudo del trueno Los ataques normales y cargados crean una descarga eléctrica que se entra entre los enemigos infligiendo en daño electro. Aumenta la resistencia de interrupción del personaje y reduce el daño recibido y solo puede provocar una descarga eléctrica por segundo. En la descripción de quebranta Tormentas nos indica que la descarga eléctrica salta entre enemigos, pero no nos pone cuantas veces. Sin constelaciones haría dos saltos, tres si incluimos el primer objetivo y con la segunda constelación saltaría además dos veces adicionales. Entonces, si por ejemplo nos enfrentamos a dos únicos enemigos, este rayo saltaría del objetivo principal al secundario y luego volvería al principal de nuevo, lo que nos permitiría maximizar el daño de este talento. Otra cosa importante es que estos rayos tienen una recarga interna de un segundo, por lo que la propia Beidou con su animación de ataque solo podría hacer saltar unos 9 o 10 rayos. Ahora, la cosa cambia si cambiamos a un personaje con una animación de ataque más rápida, como Zonli, Ketchin o Kazuha. En este caso, podremos activar la habilidad 12 veces, lo que significa que si nos enfrentamos a dos únicos objetivos, en mi caso con el talento al 12, estaría haciendo un total de 11.520 de daño, haciéndola uno de los mejores personajes contra dos objetivos. Otra cosa muy importante es que esta habilidad se beneficia del Snapshot, por lo que si le unimos a otros personajes como Kazuha, Bennett o Sara, que vendrá próximamente, nuestro daño aumentaría aún más. Talentos de campo Conquistador de mareas Disminuye el consumo de aguante al nadar en un 20%. Constelaciones Cazador de Ictiosaurios Al activar Quebranta Tormentas, crea un escudo que absorbe daño en una cantidad equivalente al 16% de la vida máxima de Beidou durante 15 segundos. Este escudo tiene un 250% de eficacia de absorción contra daño electro. Tormentas sobre el mar turbulento Los rayos de Quebranta Tormentas rebotan a dos objetivos adicionales. Como hemos comentado cuando hablamos de Quebranta Tormentas, una de las mejores constelaciones de Beidou y probablemente del juego. Invocadora de la Tormenta Aumenta el daño de la habilidad elemental Invocadora de las Mareas en 3. Venganza súbita Tras recibir daño, los ataques normales de Beidou obtienen un 20% de daño de electro adicional durante 10 segundos. Esta constelación solo es útil si lo usamos de DPS, aunque también nos permitiría orientarla más al daño electro por si alguien tenía dudas de esto. Caminante de Mareas Carmesí Aumenta el nivel de la habilidad definitiva Quebranta Tormentas en 3. Flagelo del mal Mientras esté activa la habilidad Quebranta Tormentas, la resistencia a electro de los enemigos cercanos se reduce en un 15%. Esta constelación disminuye la resistencia para todos los miembros del grupo, lo que está muy bien si usamos a Beidou con al menos otro personaje electro como Fisal. Materiales de Ascensión Beidou necesitará derrotar a Lipuestasis Electro, así con hoja de noctilucoso e insignia de los ladrones de tesoros que podremos recoger del mundo. Para subir sus talentos necesitaremos insignia de los ladrones de tesoros y guías de oro que podremos tener los miércoles, sábados y domingos. A partir del nivel 6 buscaremos Suspiros de Stone Terror que podremos obtener de Dybalin y como siempre, para subir los talentos en nivel 10 necesitaremos colonas de sabiduría que podremos obtener en los grandes eventos, así como en el Celesto Sagrado o en el Árbol de Espina Dragón. Artefactos La mejor build de Artefactos será la orientada a su rol de su TPS, y en este caso buscaremos las 4 piezas del set Emblema del Destino. Que con el conjunto de 2 piezas aumenta la recarga de energía en un 20% y con el conjunto de 4 piezas aumenta el daño infringido con la habilidad definitiva en una cantidad equivalente al 25% de la recarga de energía. Solo se puede obtener un aumento de 75% como máximo. He visto a mucha gente build dando mal a los personajes con este set, ya que con demasiada recarga de energía estaríamos perdiendo daño. Con solo 140% de energía estaríamos ganando un 35% de daño, que es lo mismo que ganaríamos con 2 de Nobleza y 2 de Electro, pero además ganaríamos un 20% de recarga de energía. Por esta razón, en las estadísticas principales buscaremos vida en la flor, ataque en la pluma, ataque en las arenas, daño electro en el cáliz y probabilidad o daño crítico en la tiara. En los subestats buscaremos probabilidad de crítico hasta tener al menos un 50%, daño crítico, porcentaje de ataque y recarga de energía hasta tener al menos un 140%, siendo útiles el ataque plano, la maestría y la vida, pero nunca buscaremos defensa. Y si no tenemos el nuevo set, siempre podremos ponerlo 2 piezas de Ritual Antiguo de la Nobleza, con lo que ganaríamos un 20% de daño a la habilidad definitiva, y 2 piezas de Furia del Trueno, con el que ganaríamos un 15% de bonus de daño electro. Y en cuanto a la build de DPS, os recomiendo orientarla al daño electro, ya que Beidou tiene un ratio de ataques básicos un poco bajo. En este caso, buscaremos 2 piezas del final del gladiador, que nos darán un 18% de ataque, y 2 piezas de Furia del Trueno, que nos darán un 15% de bonus de daño electro. En cuanto a las estadísticas principales y los sub-stats, serán exactamente igual que antes, pero en este caso no deberíamos darle prioridad a la recarga de energía. Y aunque he visto gente que usa 2 piezas del set electro y 2 piezas de daño físico, yo personalmente no os lo recomiendo. Armas. La mejor espada para ambas builds será la Lápida del Lobo, un mandoble que nos aumenta el porcentaje de ataque y nos da una habilidad pasiva llamada Cazador Salvaje, que aumenta el ataque en un 20%, y el ataque de enemigos con menos del 30% de vida, aumenta el ataque de todos los miembros del equipo en un 40% durante 12 segundos. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 30 segundos. Mi segunda recomendación será la Espada de Beidou, la médula de la Serpiente Marina. Ya sabréis por qué si os habéis visto el apartado de Historia. Un mandoble que nos aumenta la probabilidad de crítico y nos da una habilidad pasiva llamada Rompeolas, que cuando el personaje esté en combate, aumenta el daño que infringe en un 6% y el daño que recibe en un 3% cada 4 segundos. Este efecto puede acumularse un máximo de 5 veces, y no se reiniciará si el personaje se retira del combate, sino que cada vez que reciba daño, perderá una de las cargas acumuladas. Y como tercera opción, os voy a recomendar el nuevo mandoble que vendrá en el evento de pesca y que nos regalarán a refinamiento 5, el Rey de los Mares. Un mandoble que aumenta el porcentaje de ataque y nos da una habilidad pasiva llamada Victoria Oceánica, que aumenta el daño infringido por la habilidad definitiva en un 12%, y cuando la habilidad definitiva golpea a un enemigo, hay una probabilidad del 100% de evocar un atún gigante que ataca e infringe daño en el área de efecto equivalente al 100% del ataque. Este efecto solo se puede activar una vez cada 15 segundos. Y como siempre, por si tenéis algún mandoble que no os haya recomendado, aquí os dejo la lista de armas para que sepáis el lugar que ocuparía dentro de la tier list. Composiciones. En las composiciones me voy a centrar en explicaros la que creo que es la mejor desde mi punto de vista. Pero vamos a ver después una gran cantidad de opciones para todos los que me pedíais más composiciones de personajes. La mejor opción será la de electrocargados con un DPS hidro. Para ella necesitaremos cualquier DPS hidro que nos habilite la reacción. La mejor opción será Kokomi, ya que sin ella nos faltaría un healer, y es el personaje hidro que puede hacer más daño aparte de curar. El segundo mejor personaje será Tartaglia, y aunque seríamos muy dependientes de los escudos de Beidou, haríamos tanto daño que podríamos acabar con los combates mucho más rápido. Y como tercera opción tendremos a Mona. Es el personaje con el que vamos a ver la composición, ya que como yo nunca he comprado protogemas, por desgracia no tengo otro personaje con el que probarlo. En el segundo hueco llevaríamos a Fizzle, ya que si tenemos aza en el campo, cada vez que hagamos una reacción elemental, lanzará una retribución del cuervo que hará una cantidad increíble de daño. En el tercer hueco llevaríamos a Beidou, que nos aporta toda la supervivencia necesaria, y una gran cantidad de daño constante gracias a su habilidad definitiva. Y en el último hueco llevaríamos a Kazuha, que nos permite juntar a los enemigos, nos aumenta el daño electro en un 40%, y también reduce las resistencias gracias al set verde esmeralda. La mejor alternativa a esta build si no tenemos un DPS hidro, será directamente usarla sin DPS llevando a Chinkyu como support. En mi caso, como podéis ver, he hecho mejor tiempo con esta build sin DPS, y he podido pasarme el abismo 12-1 en tan solo 20 segundos. Ahora, para los que queréis usar a Beidou de DPS, os recomiendo la siguiente build, usándola junto a Kazuha, Bennett y Zon Lee. Aquí os dejo un clip para que la veáis en acción. ¡Suscríbete al canal! Y como builds opcionales, podéis usarla junto a un DPS físico como Eula, para aplicar el estado superconductor constantemente y mejorar su daño. Y por último, una build de sobrecargados, que también hace mucho daño, pero que yo personalmente no recomiendo, ya que es difícil controlar el daño de esta composición por culpa de las explosiones de la reacción. Y para despedirnos, deciros que esta vez no tendréis queja, os he traído hasta 5 composiciones diferentes. Así que, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos y nos volveremos a ver, viejo amigo. ¡Chao!